Señor abre mis labios Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado Venid, aclamemos al Señor, demos victorias a la roca que nos salvó Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo la tierra firme, que modelaron sus manos Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi colera, que no entrarán en mi descanso Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vigila tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo que le confía en ti. Tú eres mi Dios, que ha ganado en ti, Señor, que a mí te estoy amando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues te mando mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres un pueblo libre de crecer, y con mis hijos que amamos, que en el hogar. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi suplica. En el día del peligro, te llamo, y tú me escuchas. Oh, tienes igual entre los dioses, Señor, y hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán, a mostrarse en tu presencia, Señor, que le decían tu nombre. Ahora que eres, tú me escuchas, es maravillas, tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Ante mi corazón entero, en el temor de tu nombre. Te alabaré de tu corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad, para conmigo, porque me sanaste el abismo profundo. Dios mío, muchos sobreños se levantan contra mí. Una vaca de insolente se atenda contra mi vida, sin tener en cuenta a mí. Pero tú, Señor, Dios creyente y misericordioso, que entra con el árbol rico en piedra y leal, mírame en compasión de mí. La fuerza a tu siervo, salva el rinco de tu esclada. Dame una señal con vicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tu, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que procede con justicia, Y habla con rectitud, los hermanos de otro pecho, los hermanos reconocen mi fuerza. Devención los pecadores, y un temblor se apurea de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego demorador? ¿Quién de nosotros habitará una ojera perfecua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehusa el lucro de la opresión. El que sacude la mano, rechazando el soporo, y rata su oído a propuestas sanguíneas. El que cierra los ojos para no ver la maldad, que se habitaba en lo alto. El que sacude la mano, rechazando el soporo, y rechazando el soporo, y rechazando el soporo, y rechazando el soporo. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y yo soy el hombre que procede con justicia, que habla con rectitud. Aclamada al Rey y Señor Cantaba el Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su bien ya le ha dado la victoria Su santo brazo Que el Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se ha cambiado de su misericordia y su fidelidad El favor de la casa de Israel Por los confines de la tierra contemplado La victoria de nuestro Dios Aclamada al Señor tierra entera Que la victoria brota Toca la cita para el Señor Suele los instrumentos Con cariño es razón de tu verdad Aclamada al Rey y Señor Redúnde el mar y cuando contiene La tierra y cuando está habita Aplanar los ríos, aplanar los montes Al Señor que llega para elegir la tierra Redúnde el hombre con justicia Y los pueblos con rectitud Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aplanar los ríos, aplanar los montes Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré a él El Señor me lo dio El Señor me lo quitó Bendito sea el nombre del Señor Si aceptamos de Dios los bienes ¿No vamos a aceptar los males? Inclina Señor Mi corazón a tus preceptos Inclina Señor Mi corazón a tus preceptos Dame vida con tu palabra Inclina Señor Mi corazón a tus preceptos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Inclina Señor Mi corazón a tus preceptos Realiza Señor Realiza Señor Por nosotros la misericordia Y recuerda tu santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y repitido A su pueblo Suscita con los una fuerza de salvación En la casa de la pincel En la casa de la pincel siervo Según gloria al predillo de Jeantrimos Por boca de sus santos profetas Es la salvación Es la salvación que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo por nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que curó a nuestro padre Para concedernos sedibles de temor Arrancados de la mano de los sedenticos Escribimos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque él hace delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la extrañable misericordia de nuestro Dios Contista el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y el sombra de muerte Para admiar nuestros pasos Por el camino de la paz Y al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como ver en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Realiza al Señor Con nosotros la misericordia Y recuerda tu santa alianza Invoquemos a Cristo Que se entregó a sí mismo por la iglesia Y le da alimento y calor diciendo Acuérdate Señor de tu iglesia Acuérdate Señor de tu iglesia Bendito sea Señor Padre de la iglesia Que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida Haz que sepamos agradecerte este magnífico don Acuérdate Señor de tu iglesia Mira con amor a tu grey Que has congregado en tu nombre Haz que no se pierda ni uno solo de los que El Padre te ha dado Acuérdate Señor de tu iglesia Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos Y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad Acuérdate Señor de tu iglesia Que tus fieles Señor Cobre nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra Para que con la fuerza de este alimento Te sigan con alegría Acuérdate Señor de tu iglesia Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro que estás aquí Sacrificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Señor Dios Que nos has creado con tu sabiduría Y nos gobiernas con tu providencia Infunde en nuestras almas La claridad de tu luz Y haz que nuestra vida y nuestras acciones Estén del todo consagradas a ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Que los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Salve, oh reina Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo de lágrimas, poniéndonos tú a borrada nuestra, vuelve a nosotros, besos tus ojos, misericordiosos. Y desde este destielo, muéstranos a Jesús, bruto bendito en tu vientre, oh clemente, oh gloria, oh gloria. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Fuentes del Señor! ¡Bendecida el Señor! ¡Pares y ríos! ¡Bendecida el Señor! ¡Bendigamos a Dios! ¡Candemos en sus obras al Señor! ¡Aqueles todos bendecida el Señor! ¡Cielos de los cielos bendecida el Señor! ¡Bendigamos a Dios! ¡Candemos en sus obras al Señor! ¡Fuentes del Señor! ¡Bendecida el Señor! ¡Bendigamos a Dios! ¡Candemos en sus obras al Señor! ¡Bendigamos a Dios! ¡Bendigamos a Dios! ¡Candemos en sus obras al Señor! ¡Fuentes del Señor! ¡Bendigamos a Dios! ¡Candemos en sus obras al Señor! ¡Fuentes del 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 Señor! ¡Bendigamos a Dios! ¡Candemos en sus obras al Señor! ¡Fuentes del 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 Señor! ¡Fuentes Bendecido al Señor Vientos y nieve Bendecido al Señor Bendicamos a Dios Cantemos en sus obras al Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Bienvenidos hermanos a esta Basílica De Nuestra Madre Santísima de Guadalupe Todas las mañanas nos reunimos aquí Como el Pueblo Santo de Dios, los pastores, los fieles Que queremos alabar, rendirle gracias a Dios Por los beneficios que recibimos En este lugar sagrado Donde nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe Nos recibe con mucho cariño Vamos a ponernos en sus manos Pedimos en esta celebración Por nuestros bienhechores Vivos y difuntos Y para celebrar los sagrados misterios Reconocemos nuestros pecados Arrepentidos sinceramente decimos Yo confieso Con Dios Todopoderoso Ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Oremos Padre Santo Que aunque llamas a todos tus hijos A la perfección de la caridad Invitas a algunos a seguir más de cerca Las huellas de tu hijo Concede a quienes has elegido Para esta vocación especial Vivir de tal manera Que sean para la iglesia y para el mundo Un signo elocuente De tu reino Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro del Eclesiástico La sabiduría La sabiduría instruye a sus hijos Y cuida de aquellos que la buscan El que ama la sabiduría Ama la vida El que madruga para encontrarla Será colmado de gozo El que la abraza Heredará la gloria Y recibirá la bendición del Señor En todo lo que emprenda Los que sirven a la sabiduría Sirven al Señor que es santo Y el Señor ama a aquellos que la aman Quien la escucha Juzgará con rectitud Quien le hace caso Vivirá tranquilo El que confía en ella Llegará a poseerla Y la dejará en herencia A sus descendientes Al principio la sabiduría Lo llevará por camino sin rumbo Y lo atormentará Con sustos y temores Lo hará sufrir Con la conducta que le impone Y lo pondrá a prueba Con sus órdenes Pero una vez que la acepte De corazón La sabiduría Lo conducirá gozoso Por el camino recto Y le revelará sus secretos Pero si Él no le hace caso Ella lo abandonará Y lo dejará seguir su camino De perdición Palabra de Dios Te alabamos Señor Quien es amando Quienes aman tus leyes De inmensa paz disfrutar Para ellos no hay tropiezos Observo tus mandatos Obedezco a todos Obedezco a todos Todos los glófos Es mi vida Vienes aman tus sueños De inmensa paz disfrutar Brotarán de mis labios Señor Por tus alabanzas Pues tu mente Enseñaste En honor de tus leyes Entonaré y cantares Porque todas son justas Que eres amando Que eres amando De inmensa paz disfrutar De ti Señor Con ansias deseo mi salvación Tu ley es mi rey Que solo yo viva Señor Para alabarte Y que tu ley me ayude Quienes aman tus sueños De inmensa paz disfrutar Aleluya 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 Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Alleluia 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos Pero Jesús le respondió No se lo prohíban Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz de hablar mal de mí Todo aquel que no está contra nosotros Está a nuestro favor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hemos visto en nuestro Ciertizo en el Señor Y gracias Por eso Te lo agradezco Por eso Pasa Y Gracias. Si la confrontamos con la Palabra de Dios, constatamos que el ideal frecuentemente contrasta con la realidad. Pues todos nosotros estamos llamados a un desarrollo integral, donde la mayor parte de nuestras potencialidades nos lleven a vivir correctamente, sin desórdenes, confusiones, ni apegos egoístas. La fe, la fuente de nuestra vida está en Dios y por lo tanto surgimos de un poder limpio y transparente. Sin embargo, constantemente nos encontramos con discordancias en relación a nuestro origen. El ser humano, aún en contacto con la sabiduría divina, se deja envolver por su instinto de envidia, mezquindad y egoísmo. Esto provoca una cultura de deshumanización. Nuestra naturaleza se opaca y surge un mundo de desórdenes, injusticias, rivalidades, etc. La primera lectura de hoy nos propone un ideal para el creyente, dejarse conducir por la eterna sabiduría, quien como una madre instruye y hace más humanos a sus hijos y los protege de la corrupción. La sabiduría instruye a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. Los resultados de una correcta elección son evidentes, se dejan ver inmediatamente. El discípulo comienza a contemplar la realidad, ya no desde sus criterios personales, sino desde la perspectiva de Dios, creador y dador de vida. Una vida que se entiende como un don maravilloso y único, el cual no podemos desperdiciar con insignificancias. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos una existencia catastrófica, sin sentido y pensamos que los demás son los responsables de nuestro mal. El sabio, en cambio, es una persona llena de gozo, de paz interior. Ciertamente, tiene momentos de incertidumbre, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Pero no se deja abatir, está protegido por una luz inextinguible, permanente y clarificadora de los acontecimientos cotidianos. La verdadera sabiduría da frutos que nacen del corazón. Sus obras están marcadas por la sensatez, la prudencia, la alegría y la bendición de Dios. Esto quiere decir que quien se deja guiar por ella, busca entrar en su propio interior. Y ahí encuentra respuesta a sus inquietudes. No queda defraudado y camina seguro. Quien la escucha, juzgará con rectitud. Quien le hace caso, vivirá tranquilo. Este camino llama la atención. Todos nosotros anhelamos la sabiduría que nos dirija en los momentos de desánimo, miedo, miedo, incertidumbre. Pero no nos agrada la prueba, la exigencia que impone y la imposibilidad de la perdición. Por eso es indispensable la perseverancia, mantenerse firme y despierto. En el Evangelio se ve el contraste. Un discípulo, según la tradición, el más cercano a nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría encarnada, quien aparentemente mejor lo entiende. Sin embargo, después de haber oído el anuncio de la pasión, una instrucción sobre el servicio y una llamada a evitar buscar los primeros puestos, además que con paciencia se les ha invitado a contemplar la sencillez de un niño y a recibir el reino con un espíritu humilde. Ahora, este discípulo muestra su obstinación, ha cerrado su mente y continúa con un espíritu ambicioso. Siente la urgencia de conservar un monopolio, tener el poder sobre Jesús y su mensaje. Al igual que los jefes religiosos, no entra ni deja entrar, ya que unos días antes les habían llevado a ellos, los discípulos de Jesús, un niño atormentado por un demonio y no han podido liberarlo, porque siguen en lo mismo. Se han dejado esclavizar por sus expectativas triunfalistas. Ellos esperan tener parte en el próximo reino instaurado por el Maestro y nadie más entra en este proyecto. De ahí que Jesús les ha llamado a Juan y a su hermano Santiago, hijos del trueno, personas demasiado impulsivas, con una facilidad para entrar en discusión y confrontación con otros. Con frecuencia actúan de forma irreflexiva y precipitada. Ellos aún en contacto con la sabiduría infinita, no se han dejado instruir, se cierran a ese misterio de entrega y amor universal. Ponen fronteras y descartan a los que no pertenecen al grupo. Esta es la tentación de la iglesia, crear grupos cerrados, pensar que los únicos que merecen la salvación son los que pertenecen a una asociación, a un movimiento, a una congregación, a un grupo apostólico, y los demás son descartados. Esto crea divisiones y falta de testimonio. La mentalidad de Jesús es muy diferente. No se trata de excluir, sino de incluir, buscar la manera de unificar fuerzas para la construcción de una humanidad nueva. Hacer el bien, expulsar las fuerzas del mal, es un camino de servicio a la renovación de esta humanidad. Y si se hace en su nombre y está en sintonía con el gran proyecto de Dios, no hay por qué bloquear esta iniciativa. No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. El llamado es a trabajar para crear esta nueva sociedad y es para todos, y sean bienvenidos los que se esfuerzan por establecerla pronto. Así también actúa nuestra Madre de Guadalupe, creando puentes entre las razas y los pueblos y fundando una nación de fe y solidaridad cristiana. La tarea ahora es más complicada y comprometedora, pero estamos llamados a esforzarnos para trabajar con perseverancia. Gracias. 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 Hagamos nuestras hermanas, hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémoslas confiadamente al Señor. A cada petición decimos, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por la iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella. Oremos, Padre bueno, escúchanos. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos. Oremos, Padre bueno, escúchanos. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayude. Oremos, Padre bueno, escúchanos. Por nuestras familias, para que las proteja. Oremos, Padre bueno, escúchanos. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Acoge, Señor, las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu misericordia, lo que por nuestros méritos no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. ¡Hasta la paz! ¡Hasta la paz! ¡Hasta la paz! ¡Hasta la paz! el pecado del mundo el pecado de vosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa del Señor el pecado del mundo cada vez que comemos este pan cada vez que bebemos este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas hasta que vuelvas hasta que vuelvas que te esperan los ojos dejados la comida tiempo les darás y con amores darás su mano para su hambre sanción cada vez que comemos este pan cada vez que bebemos este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas hasta que vuelvas y el Señor es justo en sus caminos bondadoso de sus acciones siempre está cerca siempre está cerca pero se le invoca hasta que vuelvas 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 Cada vez que comemos este mar, cada vez que bebemos este calis, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Oremos. Fortalece, Señor, a tus siervos con el alimento y la bebida espirituales, para que siempre fieles al llamado evangélico, muestren en todas partes una viva imagen de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, los invitamos hoy, último miércoles de este mes, hoy, a las seis de la tarde, en el Museo, Noches de Museo, platicamos, hablamos sobre la Santísima Virgen de Guadalupe con documentos históricos. Ojalá nos acompañen hoy en el Museo, atrás de la Antigua Basílica de Guadalupe, a las seis de la tarde, Noches de Museo. Que Dios los bendiga. Con esta bendición final, bendigo a todos ustedes, también a los niños, a los recién nacidos que los traen para presentarlos ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos y los ancianos, y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. ¡Gracias!